César, ¿cómo valoran estos tres puntos conseguidos aquí en la cancha de Vapia? Es muy importante, nos veníamos ganando visitantes. Hicimos un buen partido y pudimos ganar los tres puntos a casa. Cerrar la Superliga con dos triunfos al hilo es un gran envión anímico para afrontar la Copa. Sí, la verdad que sí. Dos partidos muy duros. Supimos manejarnos muy bien, sin que nos den situaciones de gol. Y bueno, es importante porque cerramos la Liga con dos historias muy importantes para nosotros. Bien, ¿sienten mejorías ustedes internamente en el plantel, en cuanto al juego, en cuanto a los partidos? Sí, lo veníamos demostrando ya en los partidos anteriores, que nos podíamos completar, que era lo único que nos faltaba. Si bien vos creas situaciones y no la mojás, el otro equipo te quedaba una poca, porque hay cosas en fútbol. Y bueno, que ahora empezar a hacer efectivo en el arco rural es importante, y más para los delanteros de nosotros, que está convertido en un jugador. ¿Le facilitó el partido encontrarse con un Banfield que en el segundo tiempo fue a buscar el embate? Es decir, empezamos a encontrar más espacio. Se nos abrieron los espacios y los pudimos agarrar de contra. Ellos tenían las pelotas, pero no nos quedaban situaciones de gol, no nos quedaban peligro. Y a medida que robábamos pelotas nosotros, agarraban muy mal parados. Y eso fue importante porque las que llegábamos convertimos de gol. César, ¿qué cosas sienten que mejoraron desde aquel partido de la Copa Sudamericana y lo mal que venían jugando y también no venían ganando? ¿Qué cosas hoy, por ejemplo, mejoraron para conllevarse esta victoria? No, y la actitud. Si bien, como te digo, tuvimos muchos partidos que jugaban muy bien, que nos faltó el gol nomás porque eran partidos que si vos la embocabas te llevabas una victoria seguro. Y bueno, y ahora mejoramos la confianza, la confianza de nuestros delanteros y lo importantísimo para nosotros, que son los primeros defensores. Y bueno, y ahora que hagan goles, la verdad que es algo muy lindo para nosotros. Respaldo a Montes totalmente, ¿no? Sí, sí, la verdad que el primer día que llegó nos metió en la cabeza que no somos un mal equipo, porque estábamos abajo y la verdad que no nos merecíamos estar ahí porque venía haciendo partidos muy buenos y ahora encontramos los goles, encontramos la victoria para que sea un partido analítico para poder seguir ganando. ¿Siente que es importante haber roto la mala racha? Por ejemplo, con Independiente se rompió y hoy volvieron a ganar. ¿Siente que esto es positivo para poder seguir los próximos partidos? Sí, sí, la verdad que sí. Ahora se viene la Copa de la Superliga, tenemos la Copa Argentina también. Tenemos que seguir por este camino. Por este camino, seguir trabajando. Pudimos cerrar la liga con dos victorias que es importantísima para nosotros. Y bueno, ahora la Copa de la Superliga sigue afrontando de la misma manera. Porque es un rival difícil que nos toca, pero tratar de hacer las cosas bien. La última. ¿Qué golazo que hizo Cordero? ¿Qué le dijeron ustedes? Sí, la verdad que sí. Ñico, yo fue todas las inferiores con él y es un hombre que es muy completo. Fui una pegada extraordinaria. Y bueno, en la semana estuvimos hablando, que se tenga confianza, que dar la pelota de él, los tiros libres así. Si era el primer tiro libre no la agarró y el segundo que le quedó la clavó en el ángulo. Estoy muy contento por decirlo. Gracias. Gracias.